Una colisión frontal entre dos vehículos livianos cobró la vida de Kenneth Zanabria Ureña de 40 años. Los hechos se registraron en Santa Ana, 500 metros al sur del ingreso a San Pedro en Pérez Celedón, en la carretera interamericana, minutos antes de las 11 de la noche del jueves 4 de mayo. Producto del impacto, cuatro personas más resultaron heridas, un menor de siete años y tres mujeres de apellidos Mora de 33, Calderón de 41 y Araya de 40. Ellas venían de sus labores en el Colegio Nocturno de Buenos Aires, con destino a Pérez Celedón, cuando se dio este accidente. A eso de las 11 de la noche nos despachan a atender accidentes de tránsito, esto en San José, Pérez Celedón, San Pedro, del puente de Santa Ana, 500 metros hacia Buenos Aires. En el lugar nos encontramos una colisión, dos vehículos tipo automóvil, en los cuales se valoran cinco pacientes en conjunto con personal de Cruz Roja, un masculino declarado fallecido por personal médico de Cruz Roja y cuatro más, tres femeninas y un menor de edad, los cuales son trasladados al centro médico. La noche se trató de un accidente de tránsito con una colisión de frente entre dos vehículos particulares, con consecuencias, cuatro heridos y el conductor de uno de los vehículos fallecido en el sitio. Según lo que pudimos constatar, el vehículo no tenía al día ni el derecho de circulación ni la revisión técnica, así como que tampoco el conductor tenía licencia de conducir. En este momento, dos mujeres y el menor siguen hospitalizados. Se reciben cuatro pacientes, tres mujeres, dos permanecen hospitalizadas, están estables en este momento. Una de ellas se egresó y un menor de edad que se encuentra hospitalizado en el área de pediatría y en espera de ser intervenido quirúrgicamente, pero por el momento está estable. Esta fue la cuarta muerte en carreteras de Pérez Celedón en lo que llevamos del 2023 y la décima en la región Brunca. Mantener la precaución, seguir las señales de tránsito, respetar todo el señalamiento vial, los excesos de velocidad, cuidarse con los excesos de velocidad. Lo que siempre decimos, si conduce, no tome, porque en algunos de esos accidentes ha mediado del alcohol. En otros, el exceso de velocidad, entonces llamamos a prudencia a la gente. Las autoridades investigan las causas que propiciaron este accidente de tránsito.